Estamos viendo tres decenas de Kidnapping Express y este va a ser el link. Pues es algo muy emocionante que tenemos que pasar. Ya está empezando la primera escena. Fotos. Es el director. Por los problemas con el camarógrafo. El primer diálogo va a salir en escena. El director. Me parece que hay como tres directores en escena. No, hay cuatro directores que están cambiando diálogos un poco organizados. No. Estábamos grabando aquí en el metro. Vamos a dar la cama de regar Así que vamos a tener que volver a empezar Esta escena que nos tardamos como 15 minutos Sí, bueno Marcos, cálmate ¿Para acá? ¿Para acá, no? Sí, para acá ¿Por qué? Alte para acá, para allá ¡Ah! Va más al lado Yo aslında iba a ver a perder No, 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 no Nadie quiere ¡Ay, noケolie! Ah, vamos a desangrarmos ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está la cara? ¿Qué es lo que pasa por eso? ¿Dónde está la cara? ¿Dónde está la cara? ¿Dónde está la cara? ¡Dónde está la cara! ¿No hay que esperar a Marcos? Sí, o sea, van a dejar hablar de ustedes. Y hasta ahí no pensaste que, no pensaste que, y ahí tú dices, tú le dices, a ver niñitas, ¿pueden callarse por favor? ¿Ninitas? Sí. ¿Qué? No, no, no. Dale, ahí viene la policía, Marcos. Te va a llevar a la cárcel. Ni que fuera tú. ¿Y a ti de 18? No, no. ¿Vale a qué? Te va a llevar a la democra. A ti sí. ¿Eh? A ti sí. No, tiene, yo tiene 17. No. Ah, cobrísimo que tiene 18. ¿Eh? Y tú, no, no solo para eso. Miren por sí solo. Tú ejes, te sorderas y... ¿Andrea? Y tú le vuelves, ¡pum! Mira, ¿qué persona eres? ¿Qué, qué? ¿Qué persona eres? ¿Qué? ¿Qué persona eres? El director trabajando ¿Listos? Silencio No hagas ruido Eso hace ruido ¿Listos? El partido a uno empieza a reutilizar Tranquilo Tres, dos, uno ¡Corte! Close up con el de la bici ¿Qué cuentas? Y él hace las máscaras ¡Corte! ¡Corte!